La mañana hablemos con los concejales porque hay noticia, están desde el Consejo Municipal convocando a diferentes secretarios para presentar informes. Ya se está, ayer lo hablábamos, ¿no, Omar? Y Ingrid, se nos está acabando el tiempo, se está acabando este año, ya se está acabando este gobierno, esta administración está llegando a su fin y ya el último semestre será para ir cerrando los pendientes y, por supuesto, ir rindiendo cuentas. Pero por eso el Consejo Municipal está desde ya, pues, invitando a esos secretarios. ¿Quiénes van a ser? Vamos a preguntárselo a nuestro invitado hasta ahora, el concejal Elkin Roldán. Muy buenos días, concejal, y bienvenido a Marandúa. Bueno, buenos días, Laura, a toda la mesa de trabajo de Marandúa y a todos los oyentes de esta emisora y las personas que nos ven a través de las redes sociales. Sí, señor, pues, hablemos, concejal, de esas invitaciones que ustedes van a hacer. ¿A quiénes y quiénes van a ser los primeros en pasar al tablero, por decirlo de alguna manera? Bueno, Laura, el día del primero, pues, nos instaló el Consejo Municipal, el segundo periodo de sesiones ordinarias. En ese sentido, algunos concejales, como el concejal Raúl Hurtado, la honorable Miray de Álvarez, la honorable Pilar y el honorable Germán Gómez, y quien le habla, el Kim Roldán, hicieron algunas proposiciones a la plenaria en pleno para citar a algunos secretarios de despacho para un control político, un debate de control político en diferentes temas que la comunidad ha manifestado que tiene preocupación en el municipio, como son las diferentes obras que se están llevando a cabo, como el tema del enrocado sobre la margen derecha del río Guaviare, como el tema de la construcción de la Plaza del Forvenir, como el tema de la construcción de la Casa Indígena, entre otras que marchan muy, muy lentamente, y otros temas como el de la semaforización, una herramienta que le dio el Consejo Municipal al alcalde en tema presupuestal ya en el mes de febrero y que a la fecha no se tiene conocimiento de por qué no se ha terminado ese proceso contractual, digamos, y por qué no se ha mejorado el tema de los semáforos en el municipio. Paremos allí, paremos allí, concejal, porque estábamos muy pendientes de ese tema. Ese proyecto de semaforización sí pasó por ustedes, ustedes lo aprobaron en qué momento, cuándo fue eso, porque nos lo perdimos, estábamos muy pendientes con todo, yo creo que todos estábamos atentos a ese recurso, que eran cerca de 300 millones de pesos que había dicho el alcalde, que se iban a pedir esa aprobación para poder invertirlos. Eso se aprobó, la plata estaba, no estaba, y cuál era como la inversión, lo que proponía el Secretario de Tránsito. Bueno, Laura, todos los proyectos no pasan al Consejo ni los contratos. Al Consejo llega, es pues la solicitud de la Administración Municipal en cuanto a la disposición de los recursos para hacer ese tipo de proyectos. En ese sentido, en el mes de febrero, en el primer periodo de sesiones, el Consejo Municipal le da esa herramienta presupuestal a la Administración Municipal para que apropie esos más de 300 millones de pesos para que empiece a hacer todo el tema contractual para la compra de las tarjetas, que es lo que manifiesta el Secretario de Tránsito, que se encuentran dañadas o, bueno, se quemaron por los diferentes bajones de energía que hay en el municipio. Estamos a la espera porque... ¿Desde febrero? Desde febrero, ya llevamos tres meses que... La plata estaba, o sea, ya era su cuestión de solamente darle uso e invertir. Ya es tema administrativo, en cabeza de la Secretaría Jurídica, la que adelanta todos los procesos contractuales, son ellos los que a través de licitaciones públicas, pues, entran con estos recursos a contratar lo que necesiten para mejorar el tema de semáforos. Sí, señor. Esos 300 millones de pesos aprobados en febrero, ¿va a ser el primer Secretario de Tránsito el llamado a estos informes, a estos debates de control político? Sí, se llamaron, están dos por día, Tránsito y Horas Públicas, son los primeros que fueron llamados a tema de control político en el Consejo Municipal. El día de mañana se están... En el transcurso del día, hoy o mañana, se están radicando los oficios y un cuestionario que tiene que anexar el Consejo Municipal para que ellos vengan preparados a ese debate de control político. Estos debates, además, por ejemplo, en el tema de tránsito, además de la semáforización, ¿qué otro tema, qué otro ítem a ustedes les preocupa desde el Consejo? ¿O qué otra pregunta? ¿O cómo está enfocado ese informe? ¿Tendrá un cuestionario o cómo lo plantean? Es un cuestionario, es alrededor de cinco preguntas en las que a cada secretario se le especifica qué debe ir a responder o qué documentación debe llevar al día del debate de control político para exponer, para sustentar. En el tema de tránsito, pues, está el tema de la semáforización, está todo el tema del contrato de las especies venales, lo que ha sido el recaudo de ese contrato, está lo que tiene que ver con la semana vial. En tema de obras públicas, sí, están todos los contratos que están hoy, las obras que se están ejecutando en el municipio en especial, el tema del enrocado, la Plaza del Porvenir y la Casa Indígena, que son las obras que vemos con más retraso. Quiero recordarles que ya estamos a puerta de entrar en ley de garantías a partir del 29 de junio, empieza la ley de garantías, todo el tema de contratación directa, entre ellos los convenios interadministrativos, quedarán suspendidos a partir del 20 de junio. Entonces, el Consejo, pues, está como preocupado porque sabemos que hay unas obras que se han entregado, que a esta administración creemos que le ha ido bien en materia de obras, pero no por eso, pues, dejamos descuidar las que están en marcha. Y queremos que esta administración entregue todas sus obras y no las esté entregando la próxima administración. En este caso, para el tema del secretario de Obras Municipales, ¿para cuándo está citado o cómo va a ser también? ¿Ese mismo día? ¿Ese mismo día? Ya hoy salen el tema de fechas y eso se le hacen llegar los oficios, ya haremos público cuándo y en qué horario y qué fecha es la establecida para cada uno de esos secretarios. Con obras y con la Secretaría de Obras, ¿qué temas están pendientes allí? ¿Ustedes han aprobado presupuestos? ¿Para qué tipo de acciones? No, el Consejo Municipal aprueba el presupuesto en el mes de noviembre para la vigencia siguiente, o sea, es decir, para el 2023. O sea, ya ellos tienen un presupuesto para este año. Ellos tienen un presupuesto para este año y lo que no puedan ejecutar, pues, a través de modificaciones a ese presupuesto de proyectos de acuerdo que en materia de presupuestos se llegan al Consejo para, digamos, hacer traslados presupuestales dentro de la programación que ellos hicieron o no pudieran ejecutar, pues, les permite la ley, a través de proyectos de acuerdo, hacer esas modificaciones al presupuesto durante todo el año. Van a ver, entonces, digamos, ese tema de, uno, las ejecuciones de los presupuestos, pero también los planes o las metas del plan de desarrollo, que es finalmente cómo se va a medir la efectividad, el cumplimiento de esta administración que lidera Ramón Guevara, ¿sí? ¿Cómo van a ustedes a evaluar eso? Las metas del plan de desarrollo se evalúan en el cuarto periodo de sesiones ordinarias. Siempre se evalúan en el mes de noviembre. Los secretarios deben rendir informe de cómo va el avance de las metas del plan de desarrollo. En el año anterior el informe fue positivo. Creo que la Administración Municipal está cumpliendo con el cumplimiento de esas metas del plan de desarrollo. Y esperamos que este año, a finalizar ya el último periodo de sesiones del mes de noviembre, haya más de un 80% de cumplimiento del plan de desarrollo. Recordarle que es muy difícil que las administraciones cumplan en la totalidad de sus planes de desarrollo por temas de presupuesto, por temas de que no hacen la debida gestión, pero esperamos que el alcalde Ramón cumpla más del 80% de esa ejecución del plan de desarrollo. Concejal, ustedes van a hacer un recorrido por estas obras. ¿Desde cuándo lo van a hacer? ¿Quiénes pueden ir y quiénes pueden colaborar con esto? Bueno, toda la comunidad está invitada, desde las veedurías, todos los grupos sociales están invitados a que participen de estos debates de control político, de que visiten las obras, de que nos cuenten de primera mano qué es lo que está pasando en cada una de las obras que se están ejecutando en el municipio. Nosotros, alguna comisión del Consejo Municipal o todos los concejales, los que quieran acompañarnos, vamos a estar visitando estas obras como lo hicimos el periodo pasado también. Y sobre eso, pues vamos a llegar el día del debate para que los secretarios nos expliquen de primera mano por qué no se ha avanzado en algunas, qué ha pasado con otras que se proyectaron, que están proyectadas dentro del plan de desarrollo y que parece que no se le van a dar cumplimiento. Además del de obras y el de tránsito, ¿quiénes más están allí, digamos, de primeras en esas invitaciones? Bueno, la Secretaría Administrativa, la Honorable Mirley de Álvarez, está muy preocupada por el deterioro que se está presentando en las instalaciones de la Casa de la Mujer. ¿Hoy vamos precisamente para allá? Es correcto, ya se hizo un registro fotográfico de las condiciones lamentables que se están dando allá y no se le ha hecho mantenimiento a esas instalaciones y allá recordarles que funciona no solo la Casa de la Mujer, la inspección de policía, la comisaría de familia. Entonces estamos muy preocupados y la Honorable Mirley de Álvarez se tomó como bandero como ese tema y ha citado a la Secretaría Administrativa para que informe por qué esa estructura se encuentra en ese lamentable estado. Bueno, eso entonces en materia de Secretaría Administrativa. ¿Tema de salud, por ejemplo, también va a pasar por allí por el Consejo? ¿Lo han pensado, contemplado? ¿Tema de salud, qué otra secretaría? El día de hoy... ¿Educación, por ejemplo? El día de hoy, bueno, el día de hoy el Honorable Germán Gómez manifestó que iba a hacer una invitación especial al gerente de Empobaguas para que también acuda. Recordarle que él no acude a un debate de control político, sino a través de una invitación, no una citación, sino una invitación para que rinda un informe por ser un tema, digamos, de una empresa del municipio. Pero no es como tal un debate de control político, sino una invitación. Entonces también estaré por allí esa invitación al gerente Vicente Urquijo de Empobaguas. ¿Esto a conocer entonces las fechas a partir de hoy o de mañana? ¿Cuándo están las fechas? En el transcurso del día estamos publicando las fechas y eso la estamos compartiendo con ustedes para que le den a conocer a la comunidad, para que haga el acompañamiento en el recinto del Consejo Municipal. ¿Esperan ustedes que la alcaldía radique algún tipo de proyecto? ¿Está pendiente algo de parte de ellos o ya los tiempos no daría? No, sí, claro. Nosotros vamos a estar hasta el 31 de mayo, que es el día de la clausura. Está todavía a tiempo para que la Administración Municipal radique los proyectos de acuerdo. Creemos que en materia de presupuesto, algunos traslados presupuestales o algunas incorporaciones que tienen que venir para este periodo de sesiones. No hemos escuchado de parte de la Administración Municipal que tenga algún otro proyecto pendiente para presentar. Entonces, por ese motivo, pues el Consejo Municipal va a utilizar estos 17 días que tenemos de sesiones para hacer la citación a los diferentes secretarios, ya que no tenemos como trabajo. No, recordarles que estuvimos desde el año pasado muy concentrados en el tema del PBOT y en el mes de febrero, y por eso en el mes de mayo estamos como libres y vamos a dedicarnos fuertemente en el tema del debate del control político. A propósito de este tema que hoy sale, concejal, con el tema de la Corte Constitucional que les lanza la pelotica a las regiones, en este caso consejos, alcaldías, asambleas y gobernaciones con el consumo de sustancias o de drogas en parques, en espacios públicos. ¿Usted qué piensa de que sean ustedes como entidades, digamos, locales? Seguramente habrá que ver cómo aterriza ese tema entre alcaldía y consejo, pero que sean ustedes los que tengan esa posibilidad de limitar, de condicionar o restringir el consumo de sustancias que hoy está realmente también, de cierta manera, salido de control, no solamente en el Guaviare, lo decía, sino a nivel nacional. ¿Qué piensan ustedes de esa posibilidad? Bueno, primero que todo hay que estudiar qué es lo que dice la Corte porque no nos pueden echar, como digamos, la pelota a las corporaciones, a los consejos municipales de establecer ese tema de espacios. Desde la Administración Municipal, en cabeza del alcalde, pues, quien es el mandatario del territorio, deberá, pues, a través de sus consejos, a través de unos proyectos de acuerdo, establecer esas zonas y cómo las va a hacer y en qué sitio las va a hacer. Y es el consejo el que, mediante la aprobación de la plenaria, pues, le dé esa aprobación, pero no le corresponde, yo creería que no le corresponde al consejo. Nosotros no tenemos ni las herramientas para decir en dónde van a quedar ubicadas esas zonas de consumo. Y hay que ser muy claros porque la Corte ha venido con una pelea ya desde muchos años en el tema de defender el consumo de la dosis mínima y, pues, también hay unos derechos de la otra población, en especial de los niños, que se ven afectados por ese tema de consumo de dosis mínima, en especial en espacios públicos como parques. Y el riesgo de que eso siga, pues, digamos, aumentando ese consumo, pues, de manera descontrolada. Pues, concejal, vamos a estar atentos a ese cronograma, a la invitación que hacen Secretaría de Tránsito o Secretario de Obras de manera preliminar antes de que comience, pues, justamente con el resto de las secretarías. Temas claves, ahí estaremos muy pendientes a ver qué pasa con esos semáforos. El recurso está aprobado desde febrero, ya estamos a mayo, ¿qué pasó con esos recursos? O sea, ya está toda la plata. Ya, ya estaba, ya debería estar sirviendo, ejecutando. Ya debería estar sirviendo. Sí, señor. Gracias, concejal, por estar con nosotros aquí en Marandúa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estaremos comunicándole a través de ustedes, Marandúa Estéreo, todo el cronograma de trabajo que se tiene para el mes de mayo sobre estos temas de debate de control político.